Gente como están, el día de hoy quiero compartir con ustedes el reciente lanzamiento de 55 Problem titulado Le Mientes. Este es un tema que tiene el equilibrio perfecto entre rap y reggaetón. La mezcla es excelente, no pudo haber quedado mejor y de verdad quisiera que fueran a apoyarlo. Aquí en descripción dejaré el enlace para que vayan al tema. Si comentan que van de parte mía, su comentario aparecerá en mi próximo video. Esta semana se estrenó música muy rica y eso es lo primero que quiero compartir con ustedes para que escuchen los temas por si aún no lo han hecho. Uno de los artistas que lanzó material fue Seven. Secretos Perdidos es el primer EP de Seven y fue estrenado el 29 de abril de 2021 con un total de siete canciones, de las cuales cinco fueron lanzadas antes de esta fecha en forma de sencillo acompañadas de un material visual. El EP contiene algunas colaboraciones con artistas nacionales y de Chile, como Duki, Assan, Polima West Coast y John Sister. 7 construyó este proyecto a partir de un concepto el cual se basa en que las siete canciones son un secreto porque sólo él sabe para quién o para quiénes es que son dedicadas o qué situación lo llevó a escribirlas. Considerando esto, podríamos decir que Seven busca transmitir por medio de la música la cruda realidad que hay detrás de su vida personal y camino como artista. Estoy trabajando y pensá que estoy con otra. Estoy grabando y pensá que estoy con otra. El 29 de abril también fue estrenado en la plataforma de YouTube el material visual del sexto track llamado Fortuna y Fama en colaboración con el músico y productor Assan bajo la producción de Seca. De esta manera, el último track titulado Este Verano es el único sin contenido visual, aunque probablemente Seven tenga el material y en las próximas semanas sea lanzado. Duki, a una semana de haber estrenado su segundo y mejor álbum de estudio hasta la fecha desde el fin del mundo, decidió compartir un material visual de todas las canciones por medio de la plataforma de YouTube. Un material fuera de lo convencional, pues todos los videos fueron filmados en el mismo lugar. Un estudio con una selección de colegas y amigos colaboradores de su proyecto. Esto fue como la cereza del pastel. Tini y María Becerra, una dupla que no falla, decidió unirse una vez más para lanzar el sencillo que lleva por nombre Miénteme. Miénteme es un tema en el que brilla la esencia del reggaetón, la fuerza vocal de las intérpretes y la química entre ellas. El tema rápidamente pasó a ser tendencia en muchas plataformas y consiguió superar algunos récords de visualizaciones. Un tema que demuestra el potencial que Argentina maneja. A poco más de mes y medio de haberse lanzado la sesión número 38 interpretada por el cumbiero elegante, el productor argentino Visa Rap decidió lanzar la sesión número 39, pero esta vez cruzando fronteras apuntando a lo internacional. Snow The Product es el nombre de la intérprete de la Visa Rap Music Session número 39, una rapera de ascendencia mexicana que nació en los Estados Unidos, de aquí la razón que domine inglés y español. Snow se convierte en la cuarta artista femenina que pasa por las sesiones de Visa Rap. Hola, buenas noches, yo me llamo Snow por si no me conocen, yo ya tengo tiempo que le meto pero con todo respeto ya llegó la hora que llegue con un golpe. La sesión 39 fue tan buena que rompió el récord de ser la más reproducida en sus primeras 24 horas, consiguiendo más de 6.400.000 reproducciones, sobrepasando por una cantidad considerable a sesiones exitosas como la de Nati Peluso y Elegante. Aquí en pantalla les dejo el dato extraído de una de las mejores páginas que brindan información sobre la música en español, InfoMusic. Les dejo las redes oficiales aquí en descripción para que lo sigan. Ellos nunca fallan. Coscu fue uno de los streamers que reaccionó a la sesión apenas unas horas de su estreno. Durante la transmisión, Visa se unió al chat en vivo, así que sucedieron dos cosas interesantes. La primera es que Visa reveló data como que la sesión había sido grabada en agosto de 2020. Estamos hablando de que la sesión pudo haber salido después de la de Saramay o de la de Kasu. Increíble, el timing de Visa es perfecto. Me pregunto cómo diablos es que supo cuánto tiempo esperar para que la sesión saliera y rompiera como lo hizo. Este es viral, ¿eh? Nada, este tema lo hice hace una banda como en agosto del 2020. No, bueno, no, bueno, no. ¿Pero por qué en agosto del 2020 y sale un año después? O sea, imagínate las cosas que tengo guardadas. No, bueno, bueno. ¿Por qué tira esa data? ¿Qué le pasa? Y lo segundo que sucedió fue que Koscu desafió a Visa Rap. La mecánica era sencilla. Si la sesión llegaba a 10 millones de reproducciones en 48 horas, Visa Rap tendría el derecho de ponerle un reto y Koscu lo debería cumplir. Demania. Ok, no sé si escuchaste en el stream, pero yo te voy a mandar por acá. Si la sesión, te voy a poner algo difícil para que vos me pongas algo difícil. Si la sesión llega en dos días, o sea, 48 horas, a 10 millones, yo hago algo que me pidas. Cualquier cosa. Ojo con esto. Si llega en 48 horas tenés que subir al feed un TikTok que aparezca TikTok. O sea, que se vea que es un TikTok de vos cantando como juega la sesión. La sesión número 39 en cuanto a números fue una total locura. Visa reveló que hasta ahora es la que mejor rendimiento ha tenido. Hace apenas les dije que consiguió más de 6 millones en solo 24 horas, rebasando con 2 millones a las dos últimas más exitosas. Así que el desafío era complicado y el reto lo era mucho más. Entonces, la sesión en su día número 1 consiguió poquito más de 6 millones 400 mil reproducciones. En su día 2 consiguió 5 millones 65 mil reproducciones. Sumadas, estas cifras daban un total de 11 millones 460 mil reproducciones. Un número increíble y mayor al que Coscu había solicitado para que el reto se cumpliera. Así que ahora mismo Coscu se encuentra practicando en TikTok el baile en bolas que hará con Litkila. Pobre Litkila, él no tenía nada que ver. Pero bueno, así es la vida, señores. Meteoritos vs. Dinosaurios Este es el nombre con el que Easy A bautizó el tema que le da la bienvenida al nuevo proyecto de Easy A, Sponsor Dios. No cansamos de la copia y nos hicimos nuestra propia universidad. Easy A lo venía avisando tiempo atrás. Sponsor Dios sería lo próximo de Argentina para el mundo. Y es así que hace exactamente una semana el proyecto da inicio siendo Meteoritos vs. Dinosaurios el tema que abre las puertas. Sponsor Dios es lo nuevo que Easy A nos presenta. Sponsor Dios es un camino que unifica la experiencia adquirida a partir del crecimiento del movimiento en Argentina. Es el nuevo espacio que Easy A brinda para que nuevos talentos con ganas de crecer y hacer historia puedan hacer realidad sus sueños, proyectos, ambiciones e ideas. Es una nueva era. Que aunque sea imposible voy a recibir me de Easy A. Nicky Nicole viene de hacer historia pues hace apenas unos días se presentó en The Tonight Show. El famoso programa presentado por Jimmy Fallon. El cual tiene una audiencia que suma millones. Es increíble toda la repercusión que se logra después de haberse plantado en dicho programa. Y Nicky se convirtió en la primera argentina en ser invitada. Con esto su carrera pasa al siguiente nivel y se catapulta a un paso más arriba. Aquí es Nicky Nicole. Para que esto fuera posible el equipo de Nicky Nicole le presentó a la producción del programa y a Jimmy Fallon el material y la opción de que ella fuera partícipe. Y saben que? Les gustó. Con esto podemos decir que Nicky llegó al programa porque Jimmy Fallon así lo quiso. Así que nada de mi parte esto sería todo. Muchas gracias por ver este video. Te sugiero que vayas a comentar el tema recomendado. Y nos vemos en el próximo. Chao. Baby dime por qué tú le mientes a él. Si yo estoy pa' ti y te estás pa' mí. Ese cabrón pues no te ama, lo mío es algo aparte. Bebé pégate para poder besarte. En mi brazo puedo yo acariciarte.